¿Qué es el proceso de paz típico de conflicto armado? Una ciudad ha desplegado una serie de iniciativas de paz, por ejemplo en el caso de las misiones electorales que han llegado en momentos de tensión política a ciertos países, la presencia de una misión que está integrada por representantes, por funcionarios de los órganos electorales de cada país, que son independientes de los gobiernos, que saben hacer las elecciones, que saben de alguna manera conducir una tensión electoral, creo que ha sido una contribución. De la misma manera la agenda social de UNASUR que está orientada hacia mejorar los niveles de inclusión social, las asimilo a operaciones preventivas para la paz, situaciones ya de abierta perturbación, como ha podido ser el caso de Venezuela o las mismas relaciones de Guyana con Venezuela y otros países que han solicitado nuestro concurso como intermediarios de buena fe para disminuir tensiones. Bueno, yo diría que hay dos caminos distintos. Uno es, uno es de alguna manera profundizar la polarización que hoy día se vive entre los actores políticos venezolanos o buscar maneras disuasivas de conseguir un comportamiento distinto del gobierno. El presidente Maduro, el presidente Maduro, en algún momento, señaló que estaría dispuesto a buscar unas fórmulas de perdón o de mejoramiento de la condición de los detenidos por razones políticas. En las fórmulas políticas sí existía un proceso de visibilización de las víctimas y se conformaba una comisión de verdad y justicia. Nosotros encontramos allí un espacio para una iniciativa de diálogo que lanzó UNASUR convocando a través de una invitación que hizo el propio presidente Maduro a tres expresidentes que habían participado activamente como garantes en las últimas elecciones, al expresidente Torrijos de Panamá, al expresidente Fernández de República Dominicana y al expresidente Rodríguez Zapatero. Ellos han actuado a nombre de UNASUR como facilitadores del diálogo. No somos mediadores, no somos intermediarios. Nuestro papel ha sido simplemente crear las condiciones para que los venezolanos, representados en la oposición a través de la Asamblea y el gobierno a través del equipo que ha nombrado al presidente Maduro, se sienten como venezolanos a encontrar las salidas a sus propios conflictos. ¿Qué es el Brasil? Todo el desarrollo de este proceso, planteamos nuestras preocupaciones sobre la forma como se condujo especialmente un proceso que se suponía que era un proceso de carácter político-judicial en la Cámara y hemos aceptado que hay una nueva etapa del proceso que es la que se abrió con la decisión del Senado de suspender a la presidenta e iniciar el trámite del proceso. Pero con esta misma autoridad que nos da el haber aceptado esta nueva y segunda etapa, también hemos pedido que, primero, lo elemental, que se reconozca que la presidenta sigue siendo hasta que no se tome una decisión la presidenta constitucional de Brasil. Y, en segundo lugar, hemos pedido que se respete su derecho a la legítima defensa y al debido proceso. A veces me da la impresión en esta visita a Brasil de que todo el mundo ya daría por sentado que ella está condenada. Nadie, toda persona es inocente, se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y parece que esta presunción no estuviera funcionando aquí en Brasil. Por eso hemos reiterado nuestra preocupación y nuestra solicitud de que le sean respetados los derechos y que, si eventualmente se demuestra su inocencia, como podría demostrarle a ella, pues que sea reconocida y que el proceso termine no como espera la mayoría, sino en otro sentido. Sí, nosotros hemos, ha habido una participación de algunos países, no como UNASUR, sino como países en el tema del desequipamiento militar, que tiene que ver con la desmovilización, con la dejación de las armas, con la reinserción. Hay un exministro uruguayo en coordinación con UNASUR, intervino activamente en el diseño de esta propuesta. Personalmente, como expresidente, he tenido la oportunidad de, o tuve la oportunidad de acudir a La Habana, en desarrollo de algunas consultas y algunas gestiones, no ha habido una participación mayor, pero obviamente para nosotros es un tema crucial dentro de la agenda de paz de UNASUR.